Muy buenas a todos, aquí el BABABUCHUGAMES en un nuevo video de... YUTUBERS LIVE Y bueno chicos, lo encontramos después del capítulo anterior Pero antes de empezar, les quiero decir que a lo mejor en este video me escuchan un poquito más bajo Lo que pasa es que, últimamente a todos mis videos les estoy bajando un poquito más mi audio Para que coincida bien con el juego, con el audio del juego, por decirlo así Que no se me escuche ni tan alto, ni tan bajo Que se escuche bien para los oídos de todos, por decirlo así Pero bueno chicos, antes de empezar, también les quiero dar muchas gracias por... Por el apoyo que les dieron al video anterior La verdad es que es bastante bonito ver como apoyan esta serie Porque como les dije, tengo muchas ganas de jugar este juego Y como siempre digo, si algo me gusta, que a ustedes les gusta, es muchísimo mejor Pero bueno, como dije, van a ser videos de 10 minutitos Así que vamos a continuar, no quiero perder más tiempo que ya perdí un minuto A lo mejor dura 11, 15 minutos Vamos a hacerlos diario de 15, de ser posible Hasta que se me apague un día de estos la compu y ya está De hecho, por si acaso estoy haciendo respaldos de las partidas guardadas Por si algún día de estos, de casualidad No aguanta ni 3 minutos, no mi compu Para que no se me crashee, no perder toda mi partida Y por si en algún día se me va la onda Y grabo media hora, quizá O sea, se me va la onda, pierdo la noción de tiempo Y grabo media hora, se apaga mi compu, pues por eso A ver, ¿en qué nos habíamos quedado? ¿Quieres chatar? Chatar, ¿eh? Chatar, chatear, Anabella Claro que sí, ¿por qué no? Why not Aunque tenía que grabar un video, pero why not Hay que darnos tiempo de conocer gente Que a lo mejor me regalan juegos Puede ser, ¿no? A ver Pon un juego en tu vida ¿Qué tengo que hacer? Comprar ¿Tus juegos están pasados de moda? ¿Ya no causan ningún interés en el público? No esperes más y pon un nuevo juego en tu vida A tus fans te lo agradecerán De hecho, sí Vamos a comprar un juego Ahorita que termine de chatear Vamos a hacernos amigo de ella Y vamos a comprar un juego Y lo vamos a grabar inmediatamente Aunque me gustaría trabajar, ¿eh? Mamá, no me vengas a regañar, por favor Vale Yo no lo rompí Fue el perro No sé qué cosas se me ocurren, en serio Pero bueno, a ver ¿Ya? ¿Ya terminaste, Israel, de chatear? Tener amigos como tú es genial Seguro que es el inicio de una buena amistad Hasta muy pronto ¿Por qué muy pronto? ¿Cómo sabes que va a ser el pronto? A ver ¿Nuevo video de juegos? Ah, vale O sea, grabar un nuevo video No, 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 no Salir, salir, salir Vale, vale, vale Ir de compras A ver Por cierto, chicos Me di cuenta que eso de primeras Lo que según yo era Para pros Que puse Kindred nerfeo O bufo No es Subir una partida Haciendo el número uno Ahí siendo el pro Sino las primeras impresiones Y no lo había leído Así que fue Fail mío El haber perdido tantos suscriptores Realmente Y ya me dio hipo Joder A ver A ver Lego Vian Sigue gustando Counter Strike Vale Vamos a comprarnos Counter Strike Strike Counter Strike ¿No? Es en la vida real Entrega en cuatro horas Comprar Vale En cuatro horas Pues Vamos a ir a trabajar Mamá Regreso en cuatro horas Bueno, en dos horas Porque obviamente Tengo que estar antes De que llegue el pedido Decía en cuatro horas Eso no fueron ni cuatro horas Pero bueno Abrir Vamos a grabar un juego Primeras impresiones Vale Pero es que ya pasó de moda ¿No? Para grabar literalmente Las nuevas impresiones Tienes que estar al tanto Ahora que lo pienso No Me va a regañar Pero si Si estoy estudiando Vas a grabar Counter Strike Strike Perdón Strike Es un item De League of Legends Gameplay Y empezar Pues tengo que ser atento De los primeros juegos Que salen Hostia Se está jodiendo Mi compu Tengo que trabajar rápido Mamá No voy a estudiar Esta semana Lo siento Pero tengo que reparar Mi compu Y grabar mejores juegos Continuar El problema es que No tengo mucha energía Counter Strike Hallando va con doble L O con Y Encontrando Mejor vamos a poner Encontrando Bugs Épicos Ahí está Normalmente yo en la vida real Suelo hacer eso Que pienso un título Y no sé Cómo se escribe Cómo se escribe Perdón Rápido Busco otra forma De cómo ponerlo Saludos Gracioso Expresión de felicidad Es lo único Que podemos poner Vale Ahora es de 4 El video Con razón Pidió más energía Ahora Comentario de otro tema Comentario serio Tiempo de descuento Para empezar partida Comentario gracioso En lo que carga Hay que hacer una bromita Supongo Y aquí ya no me alcanza Para nada Así que Siguiente Vale Videos cada vez más largos Eh Ojito con eso Hubiera sido de 4 Pero me quedé sin energía Un pequeño fail Pero bueno Hostia No caben Otra vez no entran Entra uno Pierde uno Falla uno No Si así lo tengo que poner Como me lo indican De hecho Nada más falla uno Vamos a poner esto aquí Y ya Hostia Pues si que ya se está Jodiendo mi compu Cada vez estoy Renderizando menos Los juegos Contenido 161 Nuevo récord Wow Si porque ahora Fue de 4 diálogos Bueno de 4 partes Interés 60% A ver que tal Hola ¿Te gusta tu compañía actual? Seguro que no En Movifonica Te ofrecemos una conexión Más rápida para internet Solo tendrás que pagar 20 pesos por la migración Aceptar oferta Uff Ya iba todo mi dinero Que lo tenía que ocupar Para compu Eh reparar Hostia Chao dinero Jejeje Fucking vida Voy a trabajar a muerte Voy a subir video Voy a trabajar a muerte Es más Voy a ir a comer En verdad no voy a estudiar nada De todas formas Mi mamá me regaña Lo peor que te dice Es No gracias Elden Lo peor que te dice Es que te llamó el tutor Y no me lo ha dicho En esta partida Creo ¿no? Cuando le llame el tutor Me voy a poner a estudiar a full Pero ahorita De momento No Paso Voy a ir a trabajar a muerte Porque no puedo trabajar Más horas A ver Ya puedes tener Ya puedes tener El mejor guion del mundo Que con esta calidad De grabación Das pena Solo me tengo que comprar Un micrófono Y ya está Así que Me echo flores Por decirlo así Me echo flores Diciendo que Que comento bastante bien Pero la calidad Es lo único que no le gustó Hostia Me gustaría promocionarlo Pero no estoy para promocionar Ahorita videos A ver Vamos a ver el calendario Rápido Fecha de examen Uy Está nada 31 de enero Estamos a Uhhh Estudiar a muerte Si repruebo el examen Mi mamá va a regañar Tanto en el juego Como en la vida real O sea Eso es de ley Uy Pensé que iba para mi habitación ¿Tú quién eres? No gracias Que hay alguien en mi habitación No me voy a penar A chatear ahorita contigo ¿Qué pasó? Hola Israel Quería proponerte Si querías venir al cine Esta noche No quiero crear hype Pero me han dicho Que la peli promete mucho ¿Vale? Oh Me invita al cine Voy al examen No Chao Mamá Reprobé Tus notas O sea Que no he hecho No tengo ni la más mínima idea De cómo Me va a felicitar Me va a regalar algo Mamá Estudié mucho Me esforcé Ah Si me dio un abrazo En la vida real Mi mamá Con que saca un 6 Es más que feliz Que bien Un 8 es una nota muy buena Estoy muy orgullosa Y hoy te voy a dar 50 pesos Como regalo Sigue estudiando Oh buena onda Mamá buena onda No No me gusta como queda con eso Trajes Vamos de camisa A blanca Pantalón Vamos todo blanco Nah Todo blanco no Que se ve feo Todo blanco Negro y blanco Me gusta esa combinación A mi Vamos sin lentes Nah A como soy yo A como soy yo No vamos a Crear aquí Falsas Expectativas Si es falsas Expectativas O me acabo de inventar Ahí una palabra A ver No inventar Porque expectativa Existe Pero la puse en una oración Que no No creo No se Pero bueno Vamos al cine A ver que tal A ver que tal Tengo curiosidad A ver si carga Y no crashea Porque hace rato Me crasheo el juego Vale No crasheo Perfecto Me crasheo cuando estaba Iniciando el juego No cuando vine A alguna parte Vale Pues vamos a ver la película No Hablar A ver Vamos a Joder Joder ¿Cómo se movió el mouse? No puedo voltear para allá Quiero voltear para allá Quiero entrar al cine Posar para prensa Hostia ¿Qué puedo hacer? Famoso ¿Ver perfil? Nivel 9 Nivel 1 Nivel 1 Guión Interpretación Hostia Que ella igual sube videos Invitar a casa No Hablar Vamos a hablar a full Aunque realmente Debería hablar con gente nueva Este se parece mucho a mi Vamos a hablar con el A ver si el sabe Cosas de juegos Hostia Que se muere de la risa A ver Ver perfil otra vez Guión Tiene buenos guiones Depende de quien me haga amigo ¿Puedo Explotarlo? Que me haga guiones O que me dite los videos O cosas así Sé que sonó cruel Pero Es que me Me entró esa curiosidad A ver Como vine con una mujer No puedo hablar con ninguna mujer Eso de ley chicos O sea Yo creo que lo saben Si hablas con una mujer Ya saben como se ponen De que se encelan Y Y gg con tu vida Así que No Si salgas con una mujer No hables con mujeres Solo con hombres Y eso ya con suerte Vale Este tiene bigote Y eso que se veía joven Es idéntico a mi De hecho se están viendo En plan de Oye te pareces a mi Oh que buena onda Así me voy a ver yo Cuando tenga bigote Si 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 ¿Cuánto tiempo Te lo dejaste crecer el bigote? Ah como Dos semanas Tres meses A lo mejor Entre eso No me di cuenta La verdad es que Se me pasó el tiempo Oh ya no están hablando La verdad es que Se me pasó el tiempo volando Mientras jugaba Oh 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 Ya veo ya veo Entonces si me pongo lentes Me voy a ver así como tú Si 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 Hmm Yo creo que me vería bien con lentes ¿Verdad que si? Oh es que pensamos igual Vale ya Dejo la tontería de un lado Vamos a ver que es esto Que está aquí No puedo ver que es Lo que hay ahí Y ya llevo 11 minutos Vamos a hacer que este video Dure 15 minutos Crucen dedos para que Vamos a hablar con ella Que me llama la atención Chicos A la veigan el consejo Que les acabo de dar O sea que de hecho Está posando Lali Estoy hablando con ella Mientras posa Vean ya vino Se avanza el ares Que lo sabía Mínimo quiero hacerme amigo De ella Para poder hablar con ella Por chat O algo así El que tenía bigote Ahora que lo pienso ¿Era amigo mío? Puedo ver su perfil Así que supongo que sí Sí de hecho es amigo mío Nivel 9 Nivel 1 Perdón Vale 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 Nada más quiero hacer tu amigo Vale Ahora ya puedes decir Que somos conocidos A ver si nos vemos pronto Por algún sitio Pues de hecho Nos estamos viendo Pero bueno Vamos a hablar con ella Que venimos con ella No la podemos dejar de lado ¿No te encelaste? ¿No estás enojada? No claro que no Nada más te voy a clavar Un cuchillo Mientras duermes ¿Verdad que da risa? Y yo en plan Ah sí Sí Da Da bastante risa ¿Hacer regalo? No 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 Ahorita tengo que ahorrar dinero Nada de hacer regalos Vale Haz una nueva carta Simple Adiós Oh Que me den eso Después de que Por decirlo así Le puse Los cuernos a Anabella No me inspiro Ninguna confianza Digo entre comillas Porque no es mi pareja Pero No sé Me da risa Me da risa Tonterías mías chicos Déjenme en paz Filtear A ver No Si te dan la opción No Nunca es buena idea Luego luego Apenas te la dan No Nunca es buena idea Vamos a hablar a muerte Con ella Y ya Ya serán otra ocasión Pero de momento O no O me la juego Ya si me da una cachetada Pues ya dejo aquí el video de hoy Yo creo que me la puedo jugar A ver Me está Me está ligando este tonto Y no sabe como ligar Que tierno Algo así me lo imaginé ¿Por qué? No sé Soy así de pesimista Pues nada más le dio risa Pues vamos a seguir hablando Si salió bien Ya no me la voy a jugar Y nosotros aquí Estamos decolados En las fotos Esta quiere algo A ver Ella me invitó al cine Así que no está mal Que yo la ligue Me explico Yo creo que sí ¿No? Hostia Se enojó Ahora no le gustó No Es que lo sabía Lo sabía Lo sabía Vamos a hablar Y ahora sí que sí Vámonos ¿Cómo me voy? No tengo ni la más mínima idea Le hablo a mi mamá Para que venga por mí En coche ¿Cómo va esto? A ver Hablar con ella Me está siguiendo Me hago amiga de esta Y ya chicos Me voy ¿Cómo? Muy buena pregunta Pero me voy ¿Cómo me voy? No, aquí no Aquí no No, en serio ¿Cómo me voy? Dándome click A mí mismo Vale A ver Contactos ¿Y esto para qué es? Nada más Para verlos Vale Chicos Estoy perdido En serio ¿Cómo me voy? Invitándola a mi casa No creo ¿Cómo me voy? Oye Me quiero ir Mira si puedo Contratar colaboradores Pero bueno chicos Ya voy a dejar aquí El video El video de hoy Ya veré Cómo me voy De aquí Aunque me tarde Media hora Pero Joder Espero les haya gustado Este capítulo De youtubers life Y yo creo que diario Voy a estar trayendo A lo mejor No prometo nada Un video de 15 minutos Llevo a traerlo de 10 Pero es que 10 Se me hace muy poquito Porque pierdo como un minuto En el inicio Y un video de 9 minutos Quitando otro minuto De la despedida No sé No me gusta Así que un video de 15 minutos Diario Yo creo que no está mal Pero bueno chicos Ahora sí que sí Nos vemos mañana Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Y Y Y Y